¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Por fin ha llegado Un modo nuevo de juego Para Dead by Daylight. Llevamos tanto tiempo Diciendo, es que DVD tiene que meter modos Nuevos de juego, no sé qué, bla 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 Y bueno, podría ser ¿No? Pero sabemos que con las colas Que ya hay en DVD, DVD no es Fortnite No tiene 800 millones de jugadores, ¿no? Eh, no sé, el PALWARDS Que tan de moda ahora, con 2 millones en Steam Nada más Entonces, si DVD Le metes modos de juego Diferentes, donde la gente Se disperse en distintas colas, lo que va a Producir es que Haya mucho tiempo de espera Haciendo que al final, te acaben Metiendo con quien sea, y el MMR Todavía sea más dispar ¿Vale? Que si un modo normal Que si un modo ranked, que si un modo 2 contra 8 Al final lo único que va a ocurrir es que Solo se jueguen los modos principales Porque esto yo ya me lo conozco de otros juegos Se va a acabar jugando solo el modo principal Y... Eh... Por lo tanto, los modos no tal Eh... No principales Eh... Van a estar siempre Van a causar, digamos La sensación de que no hay jugadores ¿Vale? Y también esos jugadores que están buscando cola ahí No están en la cola principal Por lo tanto, también se demora más la cola principal Por lo tanto No es que sea la mejor idea Por eso, por eso DVD ha dicho Vamos a meter los temporales Algo que también la comunidad Se comentó, ¿no? Que podría ser una solución Meter modos temporales Diferentes Como se hace con invierno Y demás, ¿no? Vamos a ver Yo considero que estos modos Lo que va a hacer es que El primer día lo juegue todo el mundo Y luego se pase Y vayamos a jugar al normal ¿Vale? Afectando también al final las colas O sea Este tema de las colas Se va a ver afectado probablemente Eh... Cada vez que haya estos eventos Pero por contra También puede ser que Venga gente Que lo ha dejado ¿Vale? Gente nueva No, no Ahí va a venir Hay un modo nuevo en el DVD Voy a probar el juego Por primera vez, no Pero gente veterana Igual sí que vuelve al juego Haciendo que sea más Gente, ¿no? Y haya más grueso Y al final pues se compense un poco Vamos a ver cómo es este modo Vale Este nuevo modo Que se llama Que ya lo habían anunciado Lights Out ¿Vale? Luces fuera Es... Destruye la luz ¡Bum! Todo oscuro Modo Draga On Te espera un modificador Por tiempo limitado Una niebla Súper espesa Mirad No se ve, ¿eh? Perse de auras Perse de distorsión ¡Bumba! Bueno Lo mejor va a ser Los gritos, ¿no? Bueno Espíritu calmado Lights Out Espíritu calmado El 30 Descubre más el 30 de Enero Igual no está todavía el 30 O igual sí Igual sale el día 30 ya Distorsión Espíritu calmado Para que no te encuentren Por tanto Las de auras Y de que griten Probablemente no sirvan ¿Vale? Vamos a ver Cómo se lidia Con esto ¿Vale? Por otro lado Dejabu Perse para que los supervivientes Y los supervivientes Si encuentren los motores Si vendría bien ¿Vale? Así que vamos a ver Cómo los quieres Pueden contrastar esta situación Por otro lado Como digo Lo estaremos probando También Ojo En consola Es donde más se va a sufrir Porque Me da miedo De que en PC Puedas calibrar con filtros Y hacerlo El juego más claro Espero que esta oscuridad Sea total O sea Que sea como La nocturnidad Que literalmente No existe Lo que hay ahí detrás De este muro De oscuridad Que no haya nada Porque si realmente Solo oscurecen el juego Con filtros Vamos a poder aclararlo Y vamos a poder ver ¿Vale? Así que espero que sea Una barrera total De no ver Lo que hay al otro lado ¿Ok? Dejadmelo en los comentarios ¿Qué opináis acerca de esto? ¿Qué creéis que van a ser Las builds meta En ambos lados? Si lo vais a jugar a tope ¿Meterán más puntos De experiencia Por jugar estos modos? Yo diría que sí ¿No? Para incentivar a la gente Aún más A jugarlo ¿Qué killers creéis Que van a molar más En esta situación? Y por otro lado ¿Qué otros modos Os gustaría que metieran A partir de ahora? Dejadme en los comentarios Nos vemos Y recordad que estoy en directo De domingo a jueves De 7 de la tarde A 12 de la noche Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!